Hombre Libertad, hermana de los amigos Libertad, nada me ata y estoy vivo No te mueras nunca, hay libertad Libertad, socia de los peregrinos Libertad, luz, coraje, amor divino Con el corazón Quien no te comprende te vulnera Novia de Dios Novia de Dios Libertad, arte de los decididos Libertad, nada me ata y sigo vivo Yo soy tu bandera y libertad Chuchu 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 Gracias.